¿Te imaginas que existiera una máquina que te evalúa al nacer, y si concluye que no eres apto para vivir simplemente te elimina? Comenta que haría si esto existiera y el comentario más original será fijado en este video, así que sin más ponte cómodo y acompáñame a ver este resumen guapo. La película comienza presentándonos a Kozuke, él es un científico brillante de Japón que ha desarrollado una IA avanzada llamada HUB, pero con fines médicos, revelando que hizo todo esto para el tratamiento contra el cáncer de su esposa. Solo necesita la aprobación del gobierno, ya que no solo podría salvar la vida de su esposa, sino también será un paso revolucionario en el desarrollo humano. Sin embargo, al pasar de escena, Satoru lleva algunos papeles mostrándole que el gobierno se ha negado a dicha petición. Menos dos más tarde, toda la familia y Satoru están en la playa, y nos cuentan que su esposa se encuentra en la última fase de cáncer. Aunque Kozuke inventó la IA para salvar a su esposa, él y su esposa se niegan a utilizarla ilegalmente. Unos días después, la esposa de Kozuke está en su lecho de muerte, y fallece después de decir que la IA algún día traerá alegría a muchas personas. Pasa un año y por fin es aprobada la IA, por lo que el gobierno distribuye esta noticia ante toda la gente. Pero poco después se utilizan varios sectores como el derecho, las finanzas, el entretenimiento y lo más importante, en el área médica. Ya que gracias a la tecnología encuentran las curas para varias enfermedades, en solo pocos años, el logro de Sasuke se celebra tardíamente. Y así es como en el 2027 su cuñado Satoru se convierte en el presidente de Hub, pasando con Kozuke que después de cumplir el último deseo de su esposa, ya no quiere vivir en Japón. Es entonces que su esposa e hija se mudan a Singapur. Del otro lado, la popularidad de Hub aumenta exponencialmente, ya que crearon un reloj que cuida tu salud. Ahora las personas ya no tienen que ir al médico. Aunque todo el mundo celebra esta invención, varias personas salen a la calle a protestar porque el desempleo va a aumentar exponencialmente. Sin embargo, Hub ya se ha vuelto indispensable para la vida de la mayoría de los ciudadanos japoneses. Pasan dos años y en el 2030, tanto Sasuke como su hija viven en una playa. Sin embargo, su hija extraña mucho a su madre y desea regresar a Japón. Y un día reciben un mensaje de Satoru diciendo que el presidente de Japón quiere premiar a Kozuke. Así que aprovechando la oportunidad, el padre y la hija vuelan de regreso a Japón, sorprendiéndose a ver varios manifestantes fuera de la sede de Hub. Luego son recibidos por Satoru y la compañía con un aplauso, para luego llevarlos a un lugar donde se encuentra una máquina enorme que sirve como placa base central de Hub. Este lugar es enormemente protegido ya que la máquina está conectada con la vida de todos los usuarios de Hub. Justamente dos drones reconocen a Kokoro, su hija, usando la función de escaneo facial. Y después de todo el recorrido, llevan a cabo una conferencia de prensa para darle la bienvenida a Kozuke. Él abra sobre su invento y luego conoce a un policía llamado Sakuraba, ya que Sakuraba ha estado molestando a Satoru para que permita que el departamento de policía use a Hub, con el objetivo de tener las pertenencias personales de las personas y resolver crímenes. Pero dado que es una violación a la privacidad de las personas, él se niega. Y al salir, Kozuke es seguido por un periodista que claramente está en contra, entregándole su tarjeta diciéndole que quiere entrevistarlo. Tanto él como su hija suben en el auto y ella se da cuenta que ha perdido la única foto de su madre. Sale del auto y sale a buscarla junto con el personal, mientras que su padre y una mujer lo llevan hacia el presidente para premiarlo. Regresando con Kokoro, van a la sala de servidores para buscar la imagen perdida. Pero mientras tanto, en varios hospitales diferentes de Japón, Hub de repente comienza a funcionar mal. Y todos los pacientes que estaban conectados a Hub mueren inmediatamente, mientras los trabajadores médicos entran en pánico, sin saber lo que está causando esto. En otro lugar, la presidenta estaba preparándose para una reunión, pero de repente cae al suelo, pues resulta que su marcapasos cardíaco también funcionaba con Hub. Luego, el sistema de conducción automatizado que utiliza Hub también funciona mal. Mientras Hub deja de trabajar en todo el país, se informa a Satoru y a los ingenieros. Todos corren a la sala de control para averiguar qué está saliendo mal, dejando sola a Kokoro en los servidores. Y debido a la falla del sistema, el bloqueo de seguridad se activa y Kokoro se queda bloqueada. Esto hace que llegue rápidamente a las noticias y Kozu que se entere de todo lo que está pasando en la sede, llama a su cuñado para ver qué es lo que estaba pasando, pero él nota la preocupación porque Kokoro ha quedado encerrada en la sala de servidores. Pues se nos menciona que con el tiempo la temperatura de la habitación bajará a menos cero, con el fin de que se enfríen las máquinas, por lo que tendrán que sacarla antes o morirla de frío. Los programadores de Hub se ponen a trabajar y descubren que ha habido un inicio de sesión extraño en el servidor protegido, y esto es lo que supuestamente causó el mal funcionamiento. Rápidamente localizan el área donde está el pirata informático, y envían pequeños dispositivos de filmación con las formas de insectos a la ubicación. Mientras Kozu que no puede hacer absolutamente nada ya que se encuentra atrapado en el tráfico. En ese momento abre su bolso y encuentra una tableta que estaba cargando el virus a Hub. Justamente llega la policía, lo localiza y lo arresta por ser hacker. Está claro que alguien está tratando de incriminarlo, pero Kozu que no tiene forma de probarlo. En ese momento se produce un accidente de coche cerca de ahí. Esto distrae a la policía y logra escapar. Y mientras pasaba todo esto, un periodista está tomando fotos desde un automóvil detrás de él, como sospechoso escapando. Sakuraba y su equipo tienen la responsabilidad de atraparlo, por lo que aprovechando la oportunidad usa el programa Hub para encontrar a Kozu que. Mencionando que se agregarán dos oficiales llamados Gudo y Asano. Gudo no se siente cómodo por entrar a la privacidad del público para encontrar a Kozu que, ya que usan todo lo que está conectando a Hub, tanto las cámaras de seguridad de televisión, como también las cámaras de los teléfonos móviles. Kozu que se da cuenta que lo están vigilando por lo que no tiene opción más que ingresar a las alcantarillas, para luego llamar a Satoru desde allí, diciéndole que alguien está tratando de incriminarlo. Kozu que revela que cuando creó a Hub por primera vez, la programó para que funcionara para la comodidad y satisfacción humana. Él cree que en los últimos años la ha programado para que Hub sea de manera diferente, porque ha comenzado a funcionar por sí solo, y ahora no está obedeciendo a los mandos humanos. La IEA pronto valora a todos los ciudadanos y eliminará a los que considere inútiles. No, ya valió madre. Chao chicos. En ese momento vemos a un bebé que está en un cochecito manejado por la IEA, y este calcula la factura médica total que el bebé podría tener que pagar durante toda su vida, dando la conclusión que es indigna de vivir. A continuación, el cochecito cae en las escaleras. ¿Pero qué está pasando? Verga, imagínate si esto existiera. Así que para detener el asesinato en masa, se debe ingresar un nuevo programa al servidor, y una vez finalizada la llamada, los soldados entran al túnel y encuentran a Kozu que. Este rompe su tableta para que nadie lo rastree, haciendo que Sakuraba pierda todas las estadísticas sobre su ubicación, y Kozu que una vez más logra escapar. Regresando a la sede, todos están tratando de sacar a Kokoro de la sede de servidores, pero es completamente inútil. Regresando a Kokosuke, vemos que entra un ferry que estaba esterrando en un camión, y justamente llegan los dos policías que entran al mismo ferry. Nos muestran que ha robado una tableta a una persona que usa para programar. Sin embargo, la policía arrastrea las señales, y rápidamente averiguan su ubicación. Se les informa a los funcionarios del ferry y les dicen que lo busquen en todas partes. Y cuando finalmente lo encuentran, él huye y termina la parte superior de la cubierta. Goda y Asano le dicen que están allí para ayudar, pero antes de que puedan responder, un francotirador desde un helicóptero le dispara, y para salvar su vida, Kozu que salta al agua y desaparece. Un rato después, abre los ojos y se encuentra en un barco en un puerto de Shanghai. Resulta que un pescador local lo había salvado antes de ahogarse, diciéndole que está agradecido con él porque Hoop le salvó la vida a su esposa. Kozu que le agradece y se va, mientras tanto, están llevando a cabo muchas protestas contra Hoop en todo el país, provocando que Kozu que haya sido declarado como terrorista en los medios de comunicación. Y una vez llegando a Sendai, Kozu que va a una universidad abandonada donde fue la primera vez que construyó a Hoop. Satoshi se le une inmediatamente, pues resulta que cuando hablaron por teléfono por la última vez, usaron palabras clave. Del otro lado, Goda también descifra la palabra clave, y ambos conducen a la universidad. Kozu que y Satoru comiencen a escribir un programa para detener la destrucción causada por Hoop. La computadora escanea a todos los ciudadanos de Japón que usan inteligencia artificial y planean eliminarlos de acuerdo a su pasado. No, ya valió madre por dos amigos. Por lo cual, se necesitarán exactamente 6 horas para que comience el asesinato en masa. Los ingenieros de la sede también se enteran de esto y comienzan a llamar a sus familias para pedirles que se mantengan alejados de los dispositivos. Sasuke luego se da cuenta de que nadie había pirateado el programa y que el virus se plantó manualmente. Kozu que se sorprende, pues resulta que Satoru fue el que manipuló este virus. Sin embargo, Satoru niega las afirmaciones, diciendo que solamente estaba haciendo una verificación regular y no sabe que salió mal. Y en ese momento, los soldados llegan al lugar y le disparan a Kozu que. Pero para salvarlo, Satoru salta en frente y recibe los disparos en su lugar. Y con su último aliento, le ruego a su cuñado que salve al pueblo. Kozu que logra escapar una vez más, pero en medio de la persecución, el auto de Kozu que cae en la carretera y se estrella varios pies abajo. En la mañana siguiente, la policía lo busca entre los escombros, pero no encuentran su cuerpo. Por lo que el oficial de policía, Sakuraba, usa la EA y la CCTV para buscar a Kozu que. Lo encuentran, pero cuando la policía llega al lugar, resulta que era otra persona. Revelando que Kozu que ha interferido en el sistema de inteligencia artificial de la policía, lo que hace que funcione mal. Así que mientras intenta buscarlo, Kozu que logra regresar a la sede Hoop, encontrándose con el ingeniero de jefe que estaba dispuesto a ayudarlo para detener la masacre que estaba a punto de suceder. Sin embargo, Sakuraba y su equipo de alguna manera llegan al cuartel general y lo rodean. Y aquí Kozu que le dice a los soldados que en realidad el verdadero culpable es Sakuraba. Este comienza a decir que Hoop funcionaría en todo el mundo y tuvieran el control, y todos los criminales serían atrapados fácilmente. Sin embargo, mientras decía esto, un insecto estaba grabando y transmitiendo todo en vivo. Todos ven que en realidad Sakuraba es el culpable de todos los asesinatos que podrían suceder, y es entonces que Wudo y también su compañera entran a arrestarlo. La película termina con Kozu que poniendo un programa para que abra las puertas y de esta manera se podría reunir con Kokoro. Hoop recuerda sus inicios y para qué fue hecho, y de esta manera termina la película. Espero que te haya gustado muchísimo el resumen, antes de irme quiero saludar a todos los que comentaron en el video pasado.